El Museo Interactivo Mirador Un arcoiris, pero la verdad que el tiempo no nos acompaña. Sin embargo, te voy a enseñar a hacer tu propio arcoiris casero. ¡Manos a la ciencia! ¿Qué materiales vamos a necesitar? Pegamento Papel, aluminio Fuente de luz, una ampolleta Un CD que no estés utilizando Lápiz, tijera Una lámpara Cinta adhesiva Y un soporte para afirmar tu CD. En caso de que no cuentes con uno, puedes usar tus manos. Para comenzar, debemos preparar nuestros materiales. Primero que todo, debemos tomar nuestro CD y retirar esta cubierta que tiene. ¿Cómo lo haremos? Cortaremos una cinta Y la pegaremos en la cubierta. Debemos presionar para que se adhiera lo mejor posible. Y luego retiramos. Bueno, a veces la ciencia no resulta del todo bien. Hay que seguir insistiendo. Que se puede. Vamos, que se puede. Vamos, presionamos para que adhiera bastante bien. Y vamos a ver qué tal nos va. Y... Muy bien. La tercera es la vencida. Y continuamos. Hacer esto hasta retirar toda la cubierta del CD. Luego de retirar la cubierta de nuestro CD, debemos cubrir la parte central de nuestro CD con papel de aluminio. Vamos a marcar y con el lápiz dibujamos. Ahí. Eso. Luego cortamos. Ahí. Vamos a cortar un pedacito mejor. De esta manera. Luego de tener nuestro disco, pegamos. Acá. Luego de recortar nuestro disco y pegarlo al centro de nuestro CD, quedaría de esta manera. Ahora, prepararemos nuestra lámpara. Bien. Cubriremos con papel de aluminio, pero ojo. Debemos dejar un pequeño orificio acá en el centro. De esta manera. Vamos a ver si funciona. Tenemos nuestros materiales listos. Ahora, a experimentar. Vamos a interponer nuestro CD en nuestra lámpara. Vamos a ver qué va a resultar. ¿Qué observan? ¿Qué observan? Así es. Colores azules, verdes, tonos amarillos, rojos. Los colores de un arco iris. Y nos encontramos en otro lugar del Museo Interactivo Mirador con nuestro arco iris casero. La posibilidad de poder observar este fenómeno a través del CD es el cómo está construido. Nuestro CD contiene pequeñas líneas, rayas, llamadas red de difracción. Es acá donde la luz, al estar en contacto con esta red, se descompone, generando los distintos colores que tú estás observando ahora. ¿Dónde podemos ver este fenómeno en la naturaleza? ¿Te has fijado que después de la lluvia sale el sol y aparece un arco iris? Esto ocurre porque la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia y se descomponen en los distintos colores del arco iris. Para terminar, repasemos lo que hemos experimentado. Primero que todo, construimos un elemento que nos permite descomponer la luz. Y la descomposición de la luz blanca va dentro de la gama de colores rojo y azul, simulando los colores del arco iris que vemos en la naturaleza. Los dejo invitados a que sigan explorando y experimentando junto a nosotros. Estén atentos a los próximos capítulos de Manos a la Ciencia. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!